le la cuentas hasta tu mascota para que aproveches y pues tengas más códigos y obtengas más cositas para poder divertirte jugando mobile legend van van y ya nos encontramos en los bits y van vamos a ver qué sucede porque una partida muy reñida la primera que se jugó y store se lleva el punto inception cima veremos qué propone esta vez yo creo que tenemos que ir compartiendo con la gente más hacks para llegar a tu ex hacer instagram de tus mascotas que más claro claro y le ponen follow evidentemente a la cuenta de mobile legends porque ustedes saben que ya pasamos los 14 mil likes entonces queremos más queremos llegar a más personas y por qué no también a tu perrito y a tu gatito y por qué no también como más que aprendió a ocupar su celular y hoy día está ahí compartiendo memes de piolín en facebook tú vas y le dices préstame tu teléfono voy a poner una transmisión like y listo uno más otro hack posible muchachos de verdad más en un favorcito y le decís pipipi la web pero es un rato basta de like y además de esto es para mirar cofres claro madre mira si sale una skin te ahorro dinero ahí está fácil o me ahorro dinero yo también de paso pero bueno ya me ha pasado claro puede ser bueno vamos a ya entramos en materia robert michi listo para que ese selección y bloqueo de partes de este segundo juego y stories porque ya tiene el primer golpe no consiguieron la primera victoria inserción sigma que va a bloquear hay mientras tanto y storm va a bloquear a acá ya buscando también un poco eliminar cualquier tipo de reacción del inserción sigma que te tiene que haber dolido ese gol o sea es muy duro quedar absolutamente en cero aquí hay dos cosas o te dejas derrotar definitivamente o te hacen la que hizo supremo colombia la semana pasada y nos sorprendes a todos con un juego muy limpio también van rápido los fans nuevamente en estas ocasiones para pararlos de parte de inception y por lado de eastern tenemos sobre joy esto ya prácticamente de manual no sí pero ahora banearon a la hay me gusta esto porque fue realmente determinante en la hora de las tf o sea hay un héroe que realmente full tf tiene pokeo tiene mucho daño ralentización tiene todo prácticamente y fue determinante prácticamente el último clavo ahí al ataúd para incepción por parte de esto no entonces primero baneo ahí el arlo ahora porque no lo van a usar pareciera por eso ya va baneo también un listón que decide banear una novaria que fue fue útil dentro de todo pegaba ya una barbaridad veíamos pero por sobre todo la diferencia de nivel y de ítem hay que destacar por eso pegaba tanto una novaria realmente con la segunda habilidad por más que tenga un rango enorme ahí y dependiendo de mientras más lejos estés más daño hace pues fue fue está bien me parece bien el baneo por parte de esto no la quiere dejar libre por si acaso ahora el tercer van incepción se lo está pensando si mucho pensar poco decidir insetos en que bueno también es cierto que tiene que tener un poco más de cuidado con lo que pasa la partida anterior link para el van michi pero esto ya más que claro esa respuesta lo que acaba de suceder sí y queda libre valentina pero creo que va a aprovechar esto aunque no yo creo que si podría aprovechar ese pic podría darle más facilidad tal vez para poder por lo menos asegurar la victoria y valentina libre valentina piqueada esto no lo podía dejar pasar y por parte de incepción sigma veremos cuál va a ser ahora la composición los dos primeros y es un franco franco que no podían dejar libre porque y ese franco cae a manos de su otra su otra hace maravillas con franco ya lo hemos visto en muchas ocasiones es muy incómodo desde el inicio de la partida siempre molestando al jungla y esta vez diciendo encima pues no lo llevamos o lo dejamos es bloqueo o pic finalmente no hay no hay espacio para más ahora el segundo se lo están pensando demasiado todavía no tenemos el segundo pin de martín yo te iba a decir que me encantaría ver una pero que tome un papel protagónico y de pronto incepción sin masiva por ese argumento no robert y bastante equilibrada realmente ahora beatrix me gusta y franco fue baneado por eastern en la segunda fase de baneos así que dejaron libre no quisieron volver a arriesgarse a que lo vuelvan a banear y lo piquearon me encanta el pic de alfa también uno se les juega como jungla también puede jugar en mi experiencia es como que flex pero es muy eficiente o sea hace el combo de habilidad y ya tenía a los bichitos muertos prácticamente la jungla muy 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 eficiente y muchos daños también con el como que hace bien explosivo hasta ahora con la composición que trae y están con un terigla también para bursa match y una valentina como ya lo mencionaba michi que te da esa flexibilidad y esa versatilidad a la hora de las tf no mira al parecer por un lado y son te responde una composición súper ofensiva además del terigla y la valentina que ya mencionaba también está el alfa pero de por su parte incepción sigma está optando por una composición que se va a mostrar ahí muy muy buena para hacer una muy linda primera línea pero beatrix no puede quedar pegando sola tiene que haber alguien más que complemente el daño que vaya a otorgar porque de pronto si te terminan la partida en 10 minutos no vas a debilitar a la beatrix entonces sirve de nada si tienes un equipo que está resolviendo tan rápido así que veamos también qué es lo que dice los siguientes bloqueos y por ende las últimas selecciones a ver si incepción sigma encuentra la receta para dar vuelta a esta situación michi si ya ahí podemos visualizar el baneo de una florín de hecho ya ayer ya vimos lo que podía salir las composiciones que podía salir con esta heroína y pues el día de hoy no quieren no quieren pasar por lo mismo y él lo excluye incepción sigma ya sería mucha regeneración creo si el florín cae a manos de istor con todo el aguante que tiene tienen a una valentina a un terizla a un alfa que tiene mucha regeneración mucho aguante así que no y por parte de istor el baneo de bain todavía le falta todavía el jungla al equipo de incepción sigma así que le dice no le vamos a quitar una opción más a incepción sigma y el baneo el baneo de la súper va a estar muy de moda de ahora en adelante estamos viendo el baneo de un ángel la gente de chat pregunta de qué país son los equipos en el caso de istor son full mexicanos en el caso de incepción sigma a pesar de que la escuadra es completamente colombiana aparece la banderita y de méxico y colombia así que me imagino que la organización era mexicana puede ser bueno tenemos ya entonces la fase de baneo terminada ahora si vienen los picks a ver qué es lo que presenta inception en este caso falta falta la jungla y falta el mid laner un ching y me gusta no sé si va para competitivo a mí particularmente me gusta el héroe porque yo antes maineaba mid lane entonces después me pasa la jungla y nada me gusta bastante pero no sé no sé aparte fue bufeado también hace poquito nada más puede escalar bastante bien y la última sobre todo es la que repele no que te derrite ahí un ratito si le consigue equipar por lo menos dos ítems dentro de ese primer el early game digamos la única condición es no morir en el early no atrasarse en farmeo bueno atento con mi casa que va a tener la última selección de parte de istor para cerrar esta composición pero tomaron un buen de con una buena cantidad de calma finalmente se arrancó un club luego de haber seleccionado a lolita el último pin de insecto encima también que es un misterio momentáneamente debiera ir a complementar todavía más el potencial de daño que pudiera presentar la beatrix no si veremos que propone insecto en sigma pero me gusta la respuesta por parte de istor ven a una chang a una chang y dicen no es lolita con la segunda habilidad lolita bloquea la última y de chang y así que si chang va a tener que ingeniárselas para poder lanzar esa ultimate y la lolita es ultra ya lo he visto ya va a dar mucho que hablar es muy molestoso incómodo con la bueno creo que ya ya lo conocemos todos aquí ya todos ya saben cómo juega muy agresivo pero veremos qué sucede me gusta el draft de ambos equipos aunque me voy más por el lado de istor porque tiene una valentina de lado así que ya saben es amada va a dar mucho mucho que hablar y bueno aquí ya tenemos la meta de las trescientos likes soltamos el siguiente código estamos en doscientos ochenta y ocho estamos a nada depende de ustedes muchachos recuerden ponerle que la transmisión también compartir en las redes sociales con el hashtag ml cl veinte veintitrés y vayan dejando también sus comentarios en todas las redes sociales especialmente en instagram donde ya pasamos las catorce mil seguidores y vemos más queremos que la comunidad de mobile legends bank bank siga creciendo en la región roguen dejo la tarea de darle la bienvenida a la gente a la tierra del amanecer gracias amigo mío en el mundo de mobile legends amigos míos los héroes se unen en danza cada uno con su poder destreza y esperanza juntos enfrentan desafíos sin miedo a la derrota con valentía y estrategia forja en una historia fuerte y devota bienvenidos allá esta partida donde se va a apostar el todo por el todo amigos míos tenemos un eastern confiado y tenemos también un inception sigma que viene con ser de victoria y así es y ambos junglas acaban de avanzar con lo que es el tema de farmeo necesita nivel 4 para poder ya iniciar con lo que es el gan que esto apenas inicia grick como saben sigue haciendo el farmeo mientras que nelson se ubica muy bien cuidando a dan que dan está por la línea de oro contra mi casa mientras que ramear por la zona central ya acaba de despejar la línea cuidado que se viene un ganquero por la parte superior por parte distor la situación para glue no pinta nada bien a ni simplemente se da un paseo bueno que raro hace una salida para cortar línea ok hace una salida para hacer el corte de línea y poder ganar un poco más de tiempo mientras que inception sigma por la parte de abajo ya notamos la presencia de xbor sigue haciendo el farmeo aprovecha también el jungla enemigo para seguir tomando ventaja ojito que ya llegamos a la meta de likes nuevamente estamos en 306 las siguientes a los 450 muchachos sigan picando ese botón para que de vuelta de la partida podamos entregarle no uno sino dos códigos más para que sigan cobrando bueno lo que les vaya saliendo nosotros no tenemos idea y simplemente deseamos que les salgan lo mejor posible atento con nelson lamentablemente no cual estaba el gancho ahí va a tener que baquear los muchachos de inception sigma en esta ocasión están muy atentos a las rotaciones que propone eastern siendo mucho más cleve en el momento de decidir qué peleas luchar pero hay una aquí que ni siquiera se dan cuenta que tienen que ir a luchar porque Annie y Gris ya comienzan la tarea en la tortuga está por supuesto presentada hace un rato ya con la cámara de nuestro auspiceo legendario red dragon termina lo que digo y van a ir rápidamente a sacar el central difícil eh tenemos equilibrada aún la balanza en los primeros minutos se decanta un poquito a favor sobre todo en el macro que está presentando y storm nelson recibe un poquito de pokeo mantiene la línea bajo la falda de esa torreta que lo defiende de franco depende entera y netamente de sus ganchos para que sea eficiente para que haya valido la pena el pick a ver si hace honor justamente a esto de momento se estanga un poquito la partida no tenemos siquiera primera sangre los chicos están respetando por sobre todo Inception Sigma que no se sobrestiende por nada del mundo no, no, no están siendo un poco más cautelosos en esta ocasión bueno, el resultado anterior no vale y storm evidentemente también quiere asegurar el segundo punto por eso es que también no toman decisiones apresuradas están haciendo todo con la calma suficiente para poder mandarse en ofensiva en el momento en que realmente detengan la fortaleza en cada uno de sus héroes y creo que se va a responder hoy buena la llegada de mi casa su ultra que se retire en el momento oportuno sigue cayendo el daño consecutivo la primera sangre queda en manos del Terizla viene la respuesta inmediata de parte de Inception Sigma un poco tarde llegaba Ramiel a la cita y eso permite que el marcador de eliminaciones quede uno a uno hasta el momento Michi así es, y está Grig muy agresivo tratando de retener lo que es farmeo a Guedo, Guedo que tiene que salir por la zona central tenemos a Ramiel Valentina que ya ha copiado la ultimate de Franco mientras que Glue hace de las suyas por la parte superior pero llega Annie a defender para evitar que se lleve la placa de oro Glue, mientras tanto Romiel simplemente avanza un poco ya tiene la posición de Ramiel Glue, cuidado que por la zona central tenemos la presencia de Grig cuidado que también está muy atento y ya tenemos la segunda tortuga aquí en la tierra del amanecer y todo esto es gracias a nuestro patrocinador legendario Red Dragon la mejor opción para tus periféricos gamers en cuanto a calidad y precio bueno, rapidito nada más termina cobrando la segunda tortuga otro pequeño detallito en ventaja para la gente de Easton ese hecho Sigma por su parte empieza a tejer ya las primeras trampas de la partida Nelson y Damm escondidos en el bus esperando a ver si acaso alguien en el sitio a correr sectores de Río pudieran favorecerles para hacer la primera iniciativa de venganza aquí está Nelson recibiendo mucho daño Manuel que llega para complementar pero Zutra como que le hicieran cosquillas ni se complica en el sector superior Jaben en manos del Teresa y Guedo no sabe para dónde escapar se hace uno con la torre y ahora con la naturaleza para escapar desde el Busch no va a poder aguantar mucho más esta presión la gente de Inception Sigma ahora Easton ya empieza a presionar de manera simultánea en todas las líneas hermoso parpadeo en el último segundo a mi casa con un juego de caderas brutal nadie lo toca de momento Easton también haciendo un poquito la jungla neutral en este caso Dan manteniendo bajo torreta fíjate que no hay un momento que se sobre extiendan de repente cuando si forzamos algún tipo de TF que no es el caso ahora mismo tenemos un 2 a 1 a favor de Easton ya si se está esperando un poquito a la diferencia de oro de Farmero de Farmero Chengiki trata de pokear mantener en línea a sus rivales Guedo que avanza cuidado se complica un poquito porque son 4 contra 2 escapaba en el último segundo ni Messi hacía eso ni ese R7 pero me cayó me tapó la boca ahora mismo porque venga para acá lo elimina rápidamente va uno el segundo también Guedo en control a Ani se va con las ganas y mi casa que entra con toda la furia para asegurar la cuadra la cuadra amigo para Easton que yace ahora la número 5 tenemos Tortuga nuevamente la Tortu Dragon le voy a decir ahora porque ya saben quien está haciendo presencia en la tierra del amanecer siquiera lo voy a decir amigos ya lo saben Easton 5 Incepción 1 rapidito consiguiendo una buena cantidad de adjetivos la gente de Easton empieza a inclinar la balanza a su favor en 7 minutos de juego dejan claro cuáles son sus intenciones la presión quizás se presente también en el carril inferior ahora una eliminación más el Nelson es de papel cae pero fulminado en cuestión de segundos otra vez lleva 3 en el contador en contra lamentablemente no está funcionando la composición de Incepción y Sigma una vez más uff igualmente ganó la torre ahí termina cayendo en el carril inferior luego de que mi casa terminara sus tareas de demolición la cosa marcha bien para esto tomar el control el equipo de Easton en el campo de batalla se meten directamente con todo bajo torre asegurando otra kill ¿qué tal si energía por parte de Easton quieren terminar desde ya la partida la tiene complicada el equipo de Incepción y Sigma por la parte de arriba Dan tiene que replegarse sabe muy bien el corte de línea que podría ser Easton para poder entrarle directamente en la segunda torreta la zona media al parecer Easton ya va de una finalizar con esta partida se va directamente contra Dan pero no le dejan ni respirar pero la Luffy de Gloop logra conectar muy bien contra Annie Annie que tiene que replegarse llega Nelson vamos a ver si logra conectar los ganchos pero no está como en su casa Easton por parte de Annie la logra conectar muy bien se regenera muy bien pero quien mata y asesina es Alfa asegurando otras kill más y date cuenta como terminaron ahí con los monstruos de la jungla para poder tener ahí las las frutas estas de HP y poder volver al ataque todo pareciera indicar que Easton ni siquiera se va a molestar en ir a buscar el Lord y aparecerá en 12 segundos más ahí sí que le ponen un freno se apoderan de la jungla rival de todas maneras y van también de vuelta a base para poder cargar completamente sus farras y llegar otra vez más a la ofensiva Grimm ya hace cara completamente solo no tiene ningún problema de funcionamiento este Alfa que ha causado estragos 3-0-6 en el marcador personal Rowan lindos números para la gente de Easton hermoso si una vez más quiebra el silencio tenemos Lord en la tierra del amanecer amigos míos lo va a hacer sin problema alguno no hay oposición por parte de Inception sería un suicidio inclusive ir a luchar por ese Lord tal vez quiera robar pero no es buena idea porque ya lo estaban esperando me gusta el perímetro que armó el equipo de Easton para que nadie pase para que nadie se venga a colar en la fiesta amigos ya totalmente contundente no sé cómo despertará Inception nuevamente con lo que está proponiendo Easton lo vemos en cinegia lo vemos en sincronía total los entries son muy buenos combinando muy bien las Sultis por sobre todo la Lolita recepcionado también muy muy bien ahí como frontliner entonces está difícil inclusive podrían no terminar acá ahora pero sí ya dejar moribundo prácticamente Inception con patadas de ahogado me gustaría decirlo claro el contador del reloj ya abarca 10 minutos con 11 en la última presión que va a presentar la gente de Easton derrita la torre y cae uno cae en dos y va a caer prontamente el tercero Jaben que tiene que escapar Guedo en un suspiro de vida Mikasa que cobra la torre el Lord que cae pero esto continúa la presión hacia carril superior termina cayendo también en la siguiente torre y ahora Mikasa que la hace suya por supuesto 12 a 2 el marcador 12 con 35 y el asedio incesante de Easton para terminar la partida así es y ahora se van a ir directamente por la única torre que le queda a la torre inhibidora solo una de ellas y el nexo le queda pero ella aguanta Inception Sigma tratando de defender a toda costa pero quien no se detiene porque quiere más kills Easton asegura otra kill más un team por parte de Gris que logra conectar muy bien y finaliza con la vida de Xbox y por parte de Cloud que hace maravillas el daño que hace en áreas es demasiado pero el equipo de Easton se va directamente a nexo 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 no queda más espirón pero ahí está sigue pegándole a nexo y esta partida se la lleva el equipo de Easton termina con un 2 a 0 en el marcador con una racha de victorias el día de hoy muy bueno lo que consigue en Easton entonces una doble victoria muchachos dos puntos para la bolsa y esto viene bastante bien la tabla de posiciones que sigue modificándose y dejando Inception Sigma con solo tres puntos muy buena la cosecha de parte de Easton porque superan en la tabla ¡ay!